¿Cómo la inteligencia artificial puede democratizar la sexualidad de la mujer? Un tema súper importante que lo vamos a revisar con la experta, así que acompáñenos. Negocios en digital 922. Hola, hola, ¿qué tal? Nuevamente bienvenidos al podcast, al programa de negocios en digital. Ya les saben, el podcast en el que nos encanta y nos apasiona hablar de los negocios, de los proyectos y cómo pues esto se abre en camino a través de los diferentes canales digitales. Ya saben de esto se trata, este video podcast que sacamos todos los días de lunes a viernes con contenido de calidad y calidez para apoyar a todos aquellos profesionales que están en este proceso. Y hoy estamos un martes más, martes 5 de abril del 2022. Vamos a hablar sobre un tema realmente muy, muy interesante con todo este tema de la digitalización, la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial enfocada en estos proyectos tan maravillosos que salen y el que vamos a hablar el día de hoy. Es justamente cómo democratizar la sexualidad de las mujeres con la protagonista de este proyecto. Esto ya le vamos a dar paso, pero claro, antes de desarrollar este valioso tema, pues ya saben, a todos aquellos profesionales, dueños de empresas, gerentes de ventas, gerentes de marketing que deseen implementar un sistema de generación de oportunidades de negocio, es decir, captar esos leads calificados con los cuales tú puedas luego tener conversaciones y reuniones comerciales de manera constante dentro de tu empresa. Si sobre todo estás en un ambiente B2B, pues esto lo puedes hacer a través de las mentorías que estamos hoy por hoy dando dentro del East for Sales de Cateamán. Cateamán.com es las mentorías desde el enlace. Pueden revisar muchísima más información y si es que realmente están interesados, pueden dejar su, presentar su candidatura al final del formulario. Nos encantará saber si es que podemos hacer sinergia juntos. Y bueno, ahora sí vamos a entrar en materia y quiero dar la cordial bienvenida a Juliana Guamán Navarro. Juliana, bienvenida. Gracias por estar aquí en el podcast. Gracias, Katia, a ti por la invitación. Bueno, un placer, Juliana, tenerte aquí. Y bueno, ya que ya hablamos dentro de la introducción de qué vamos a hablar, qué es esto de la inteligencia artificial apoyando, democratizando la sexualidad dentro de las mujeres, me gustaría, Juliana, que por favor nos comentes quién es Juliana Guamán y a qué te dedicas. Pues bueno, en mi caso hoy soy CEO y cofundadora de MIA. MIA es la primera app de asesoría sexual enfocada a mujeres. Justamente un poco lo que tú indicas es más que asesorar, más de que accesibilizar la sexualidad, lo que accesibilizamos es la asesoría sexual a mujeres para ayudarlas a prevenir o a tratar los problemas más comunes enfocados a su sexualidad personal y con su pareja. Pero adicionalmente mi background, pues tengo un background de 14 años trabajando no solamente para empresas transnacionales, sino adicionalmente habiendo fundado mis empresas, organizaciones, un background de más de 8 años trabajando en temas de innovación, startups, storytelling. Y la verdad es de que sí, de que sí puedo tener un background interesante en todo este aspecto. Valioso, Juliana. Bueno, ustedes saben, queridos oyentes y escuchas, que realmente buscamos profesionales que nos ayuden con sus propuestas, con sus conocimientos, pero basados no solo en el pleno conocimiento, sino en la experiencia. Y Juliana, es algo que me llama mucho la atención, todo ese background, como tú bien lo mencionas, es enfocado en el emprendimiento, en las startups, y combinado con la inteligencia artificial, con la innovación tecnológica. Cuéntanos un poquito, bajo este contexto, este background que tú traes, ¿cómo viene la idea de lanzar este proyecto? Bueno, yo soy especialista en temas de innovación y he trabajado para corporaciones también, y sigo trabajando incluso para empresas, ayudándolos justamente a su transformación digital. Entonces, me fui a hacer una maestría de vida, yo le llamo por tres años alrededor del mundo, visitando los mejores hubs de innovación, y en eso decidí hacer una pasantía en el 2018 en el MIT. Hice un bootcamp de innovación y emprendedurismo. Y en ese bootcamp, pues me convierto en la ganadora mundial del mejor proyecto, y nace mía. Entonces, desde ahí, mi idea fue, ¿y por qué decidí desarrollar esto? Porque, bueno, yo soy coach hace más de 12 años, y siempre he trabajado con ejecutivos, y parte de muchas de las problemáticas por las cuales me llamaban las corporaciones, era siempre por querer ascender a sus personas, porque tenían problemas de comunicación. Cuando yo entraba en conversación con ellos, siempre había algo que jalaba enfocado a su sexualidad. El 85% de las personas que he atendido han tenido problemas enfocados a su sexualidad. ¿A qué me refiero con esto? Divorcios en camino, paternidad que recién también estaba llegando y que no sabían cómo manejar, infidelidad en algunos casos, incluso casos soltería, y siempre una soltería muy extensa, o sea, siempre se habían preocupado muchísimo por la educación, por su profesión y lo que fuera, y habían abandonado su vida personal. Muchas empresas, por ejemplo, tienen personas así dentro de sus colaboradores, pero claro, el colaborador no te va a decir que tiene un problema personal. Y la empresa siempre piensa que son problemas enfocados a los soft skills, y no tiene que ir por ese lado. También tendríamos que empezar a ver dentro del bienestar que ahora muchas empresas le quieren dar a sus colaboradores, que el bienestar enfocó en su sexualidad y en su familia, también tendría que entrar como parte de este bienestar integral que todo el mundo quiere proseguir. Pero a qué me refería con esto, es de que hace 10 años, bueno, yo soy peruana, en el Perú pues no había, no había, o sea, tipo la palabra sexólogo, sex coach, pues no estaba, o era algo que era contado con las manos. Entonces, cuando me, obviamente, como yo no podía tratar ese aspecto, porque no eran, yo no soy especialista en ello, pues me preguntaban a dónde, y no tenía quien recomendarlas. Entonces, eso también resonó conmigo, porque yo era igual que ellos, o sea, yo he sido una persona que he estudiado toda mi vida, que he trabajado muchísimo, y por eso tengo el background que había obtenido, pero cuando yo resoné con ellos me daba cuenta que yo también necesitaba mi propia búsqueda, así que fui en esa propia búsqueda, y gasté, o sea, visité a más de 52 especialistas, no solamente Perú, en diferentes países a los cuales visité, gasté muchísimo dinero para empezar a trabajar en la versión completa, ya no solamente como Juliana profesional, o Juliana a nivel educativo, sino en mi versión completa de lo que yo quería hacer. Y efectivamente me di cuenta que el ámbito de la sexualidad era un ámbito desatendido, súper costoso, que las personas tenemos vergüenza de hablar, más tabú de incluso ir a un terapeuta, de un terapeuta psicológico, pero sobre todo es que hay muy pocos profesionales, que hoy se dedican a ello para la cantidad de demanda que tiene el mercado, porque cada vez más, incluso después de la pandemia, los problemas enfocados a sexualidad han incrementado muchísimo. ¿Por qué? Porque obviamente la crisis que ha habido dentro de casa, nunca en la historia de la humanidad se ha dado tanta tasa de divorcios a nivel del mundo, entonces todo ello también no solamente afecta en tu vida sentimental, afecta en tu vida personal, afecta en tu vida laboral, y era importante de que las personas pudieran acceder a ello. El acceso a un especialista, uno, mucha gente no tiene cupos, y segundo, en América Latina nosotros hicimos un estudio a mil mujeres, en las cuales nos indicaron de que el promedio de atención en Latinoamérica es entre 50 a 150 dólares, la sesión. Y aquí en España, porque bueno, ahora radico aquí, está entre 70 euros hasta 250 euros, la sesión, semanal. Entonces imagínate que una persona tendría que tener en promedio 400 dólares mensuales para poder acceder a un especialista en sexualidad. Pero hay algo súper bueno a nivel de esto. Conversando con los especialistas también, nos indicaron que el 80% de los problemas sexuales se pueden solucionar con la asesoría personalizada. Y esta asesoría personalizada sí se podía automatizar. Y la automatización de todo, o sea, no solamente enfocado a la salud, va a ser lo que la inteligencia artificial va a cubrir ya en el presente, pero que se va a preparar a cubrir en el futuro. Y eso es lo que literalmente hemos hecho con MIA. MIA lo que hace, lo que hemos construido literalmente, es un bot inteligente que ayuda, o sea, que identifica la problemática que tienes, identifica el perfil que tienes, identifica el nivel de la problemática que tienes, si es bajo, medio, es súper grave lo que quieres trabajar, y desarrolla para ti un viaje personalizado. Un viaje personalizado que incluye herramientas, ejercicios, conversaciones con el bot. O sea, si el bot, por ejemplo, a diferencia de otras aplicaciones, lo que nos diferencia es de que hay algunas que solamente te dan muchísimos videos o muchísimos audios, pero claro, o sea, tipo, no sé si ese video o ese audio, ¿qué estoy aprendiendo? En el caso de MIA, MIA actúa como tu coach. MIA está ahí para ti. O sea, por ejemplo, si te da un ejercicio de audio, después hablas con el bot y te va a preguntar, ¿no? Katia, ¿cómo te has sentido con este audio? ¿Qué sentiste? ¿Qué generó en ti? Entonces, en todo momento está acompañándote. Y esa forma hacemos que la información y la asesoría esté más al alcance de las personas, pero también hacemos de que sea a un precio súper accesible. Hoy, por ejemplo, la tarifa de MIA actualmente es de 4,99 euros, vamos a decirle 5 dólares punto 20 para hablar en dólares. Y imagínense, por solamente esa cantidad, puedes recibir asesoría 24 horas por 7 mensualmente y poder empezar a trabajar en los problemas que a ti te gustaría desarrollar. Eso no solamente es para las personas de pie, sino también podrían ser para los colaboradores dentro de las empresas. ¿Por qué? Porque nuevamente actúa desde un aspecto confidencial. Muchas personas nos dijeron, oye, mi empleador, ¿cómo me habla a mí de mi sexualidad? Claro, pero detrás de todo ello, hoy que la gente hace más trabajo en phone office, tienes más peso por el tema del trabajo con tus hijos. Vives menos una sexualidad menos íntima, porque tus hijos están en casa. Y eso genera al estar todo cerca que, por ejemplo, en los aspectos de deseo, divorcio, bajo líbido, incrementen. Y aunque no lo crean, y aunque muchas personas de repente no se hayan puesto frente al espejo, eso te genera menos productividad. Eso te genera peor humor en tu trabajo. Entonces, por eso de que todo mundo siempre dice, tener una vida sexualmente placentera, satisfactoria y sana, hace personas, hace que este bienestar mental que todo mundo ahora persigue después de pandemia, pues sea integral y completo. Entonces, por eso construimos esta, desde ahí viene que la idea de mía, Katia, y bueno, y viene desde la experiencia también de los fundadores, ¿no? Maravilla. Bueno, es realmente muy interesante escucharte, Juliana. Gracias por tus aportes. Interesante cómo se fue coadyuvando todo este proyecto sobre las necesidades que tú bien mencionas de bienestar integral, no solo para personas individuales, sino que esto también encaja dentro de las empresas, dentro de la productividad de las empresas, y que esto se ha visto empeorado por el tema de la pandemia. Ahora, y esto, pues obviamente, como bien decía en el título del podcast, democratiza esta asesoría, ¿no? En base a utilizar estos bots inteligentes basados en inteligencia artificial para que haya una experiencia más personalizada en base a lo que necesita Katia, a lo que necesita Juliana, a lo que necesita Juanita, a quien sea, porque cada cual somos un mundo y necesitamos diferentes circunstancias. Ahora, entendemos el general. ¿Cómo pudiste conseguir y, bueno, llegar a conectar todos estos conocimientos que, Clarín, nos mencionabas, que habías invertido también en buscar aquellos profesionales y te diste cuenta también de estos precios tan exorbitantes y que era realmente muy difícil? Entonces, si no se tenía un buen volumen de un promedio de 400 dólares mensuales, más o menos, pues sencillamente te quedabas sin o con todas esas inquietudes, dudas, ¿no es cierto? ¿Cómo hiciste para engranar todo este conocimiento de los expertos con el ir encapsulando en ejercicios? ¿Y qué más podemos encontrar dentro de mí? Claro, lo que sucede es lo siguiente. Nosotros hablamos con los especialistas y le preguntamos. A ver, imaginemos de que los pasos para una asesoría o un aspecto personalizado tengan 10 pasos, ¿sí? De estos 10 pasos, ¿cuántas sesiones te gastas en estar haciéndole preguntas para diagnosticar o para guiar de alguna forma a tu usuario? Entonces, empezábamos a ver que si la asesoría tenía 10 pasos, pues 6 se podían automatizar, ¿sí? Esto es como, por ejemplo, mira, te lo voy a colocar. A veces cuando hablamos de sexualidad es más complejo, pero me encantaba porque le preguntábamos a un amigo cardiólogo y él nos hizo un ejemplo súper fácil de por qué le gustaría que Mía fuera enfocada a la cardiología. Él nos decía que de los 80 pacientes que él atendía diariamente, el 90%, todo el mundo venía pensando que tenía un ataque cardíaco. Todo el mundo decía, doctor, me voy a morir, tengo un ataque cardíaco. Ok. Entonces, él hacía las mismas preguntas todo el tiempo. ¿Qué síntomas tiene? ¿Qué le duele? ¿Dónde siente ese aspecto? A veces te das cuenta, ya es repetitivo todo el tiempo. Y nos indicaba que el 90% de personas que la atiende no van a tener un ataque cardíaco. Todo el mundo ahorita va al cardiólogo, pero porque tiene ataque de ansiedad. Entonces, él, después de decirle las 15 preguntas o 10 preguntas que sabía que tenía que hacer para saber que no iba a morir por un ataque cardíaco, ¿no? Él le decía, visita el psicólogo, porque esto no es mi rubro. ¿Ves? Pero si te diste cuenta, eso quiere decir de que 60 personas que fueron a atenderse ese día le han quitado el cupo a una cantidad de personas que quizás se murió en su casa porque no pudo ir al cardiólogo, porque no pudo sacar la cita el día, ese día, porque había otra persona que tenía ansiedad y fue y gastó por su cita. ¿Me entiendes? Entonces, si existirían bots que desde tu casa te indicarían a ti toda la sintomatología que tú tuvieras y realmente te dijera, no, no tienes que ir al cardiólogo. ¿Me entiendes? Tienes que visitar un psicólogo. Le ayudarías a un cardiólogo porque los cardiólogos y no solamente los cardiólogos, todos los especialistas no me dejarán mentir que no les gusta decir cosas repetitivas. A los especialistas lo que les encanta son los casos difíciles, los casos que les muevan, porque dedicarse 20 años a una profesión y estar repitiendo como repetidora todo el tiempo las mismas preguntas para indicarle a una persona si se queda o no se queda es lo que va a ayudar en tema de inteligencia artificial. Entonces, eso fue lo que fuimos a preguntarle a los especialistas. Es, ¿cuáles de esas preguntas que les hace todo el mundo y que te van a ayudar a descartar qué problemática tiene? Sí, podríamos tener automatizado y que estas personas también vayan indicando, ah, verdad, pues no, no tengo una orgasmia. Lo que tengo es un problema hormonal y si tengo un problema hormonal, pues un bot no me va a ayudar y tengo que ir a un especialista, pero ¿tendré que ir a un sexólogo? Pues no, pues debería de un ginecólogo, porque realmente el ginecólogo, el endocrino, es el que me va a ver el aspecto hormonal. A veces nosotros pensamos de que solamente un especialista nos va a ver todo y la salud, no solamente de los hombres o de las mujeres, tiene también un paraguas, un paraguas integral. Entonces, un poco para indicarte esto, es de que eso lo que hicimos, empezamos a reunirnos, empezamos a ver estos casos que se pueden repetir y lo que hicimos fue unir esa información y esa información luego procesarla, ver esta información, ¿qué se podría mandar un bot? Genial. De esta información, ¿qué podrían salir con videos? Con videos, o sea, un video que te muestre y que te vaya indicando qué problema quizás estás teniendo. Ok, o de repente tengo que llevarte un audio para que empieces tú, no sé, a reflexionar, a reprogramar creencias o cosas por el estilo. Entonces, esas fueron las fuentes por las cuales nosotros trajimos esa información y bueno, y que esa información se automatizó y se colocó en un en un repositorio de inteligencia artificial. Claro, en la cual pueden acceder y entiendo que es un membership site, es decir, una membresía que mientras pagas este valor que es simbólico, digámoslo así, por toda la, y esto se logra justamente por los nuevos modelos, sodoras y services que están ahí en la nube para que mucha gente pueda acceder a ellos, ¿no? Ahora, dentro de los, mencionaste audios, videos, ¿qué tipo de material se puede encontrar dentro de mí? Pues van a encontrar material súper interactivo, o sea, nuevamente desde conversaciones, audios, videos, tenemos una comunidad dentro, algo que me encantaría indicarte es de que las personas no van a saber que tú estás, que tú estás, eres parte de mía, ¿por qué? Porque así como mía es un bot humanoide, construimos un bot parecido a un humano, sabemos de que va a llegar todo el aspecto del metaverso y ya lo sabíamos y que en un momento todos vamos a tener avatares, vas a tener un avatar, Katia va a existir en este plano humano, pero cuando existe el metaverso, tú vas a crear una Katia en el metaverso y va a ser otra persona, ¿sí? Entonces, bueno, pero esa es otra cosa, pero nos quisimos un poco adelantar a eso y crear una figura humana igual y mí eso también es súper interesante del 98% de las personas que han testeado mía nos indican de que les encanta el lenguaje, o sea, hemos utilizado un lenguaje, no parece que estás hablando con un bot, o sea, literalmente parece que estás hablando con un especialista o con una amiga, tiene un lenguaje súper cercano, pero adicionalmente de eso, las personas también van a poder utilizar un avatar, vas a poder elegir un avatar y vas a poder ser un avatar dentro de la aplicación, eso quiere decir que no te voy a pedir nunca una foto tuya, y adicionalmente de que vas a utilizar un alias dentro de la aplicación, no te voy a pedir que te llames como te llamas, eso para guardar la confidencialidad y el anonimato de todas las personas que están dentro de la app y de esa forma se sientan en la libertad de ser quien quieran ser y tenemos una comunidad dentro de la app en la cual las mujeres también pueden hacer preguntas, los especialistas pueden responder y todo mundo es un avatar, entonces, por ejemplo, tú si nunca te hubieras atrevido a hablar de, no sé, voy a hablar de menstruación o tienes un aspecto crónico o de deseo o de libido o lo que fuera, pues si a mí, Juliana, me da vergüenza escribir eso y que se vea que soy Juliana Guamán y qué roche que van a decir qué cosa, pues seré 42 y de repente pues soy, no sé, una rubia exuberante, lo que fuera, porque me da la gana de serlo y nada, y empiezo a hablar de lo que quiera, entonces, van a encontrar una comunidad, sí, desarrollada por todas las personas, por todas las mujeres en este caso que están dentro de MIA y eso en esta versión, estamos trabajando en una segunda versión ahora porque especialistas van a empezar a desarrollar contenido y programas propios de ellos dentro de MIA y los vamos a conectar con especialistas, las mujeres habían llegado a estos seis pasos, sí, y estos cuatro pasos, ¿dónde quedó? Entonces, estamos ahorita en un piloto para completar el proceso integral de estas personas y que esta fase le sea a un coste accesible, pero si de repente es más fácil, no es por nada, si un proceso integral te iba a costar, no sé, dos mil dólares y de repente te falta solo un poquito para ajustar o para realmente tener algún aspecto para terminar tu proceso y puede ser menor, seguimos siendo, seguimos democratizando el acceso a estas personas, entonces, pues, en una segunda versión que estamos trabajando va a haber esta conexión, ¿no? Vamos a conectar con especialistas. ¡Qué maravilla! Bueno, tengo tantas preguntas y espero que me alcance el tiempo. Ahora, en base a esto, dos, dos preguntas. ¿Cómo se financió, Mía, y cuál es el proceso de llegar? ¿Cómo publicitas, cómo llegas, cómo mercadeas para que mujeres puedan entender esta propuesta que tú has tenido la gentileza de compartirnos para que la gente no tenga miedo, no tenga ese tabú y pueda entrar a la plataforma? Pues, hasta el MVP, es el producto mínimo viable, todo ha sido financiado con los propios fondos de los fundadores, o sea, hemos invertido en nuestro propio capital y ahora que estamos en España, hemos sido acelerados por B Combinator, que es la casa donde nos encontramos y acabamos de levantar nuestro primer fondo, un fondo más pequeño, un adelanto de un fondo, la verdad, que queremos tener porque lo que ese fondo nos va a permitir es desarrollar esta versión que te digo y ampliarnos en la parte de marketing que justamente nos estás indicando y cómo lo hemos hecho literalmente a nivel de puro bootstrapping y no sé si sabrás qué significa, pero a nivel de todo un aspecto 100% orgánico, ¿por qué? Porque, a ver, pautear temas de sexualidad es terrible, no nos permitían, nos han, mira, solamente para decirte que hemos tenido que apelar tres veces a iOS, a la tienda iOS para que la aplicación esté ahí y esta es la cuarta apelación que le hacemos a Android para que no la suba porque según dicen que infringimos las normas de sexualidad y claro, o sea, tipo cualquier persona que utilice mí y que vea mía, o sea, es 100% asesorativo y 100% educacional. Hay otras aplicaciones de otro tipo de cosas que están ahí y que no tengo idea cuántas veces habrán tenido que apelar también para que estén, pero nosotros, por ejemplo, ahora tenemos ese problema en Android, en iOS, pues ya lo pueden descargar buscando mía con H sin ningún problema. Por el lado, sigo con la parte de marketing. Lo que nosotros hemos hecho es, uno, diseñar eventos que nos permite justamente atraer a través de ese evento llegar a mujeres, que mujeres ingresen, que nos conozcan, luego que se conviertan en leads, ¿sí? Y luego de esos leads que puedan justamente descargarse el app, o sea, empezamos con este fluido. Y otro aspecto también es hacer convenios con empresas que enfocadas a mujeres. Entonces, por ejemplo, nosotros, MIA, como es una empresa de sexualidad, pero hablemos que la sexualidad no tiene nada que ver con el coitocentrismo o con el sexo puro. La sexualidad tiene que ver con el amor propio que le tienes a tu cuerpo, con la aceptación de tus creencias, tiene que ver con la autoconfianza de la mujer para decir qué quiero, qué no me gusta, qué sí permito y qué no. Entonces, estamos hablando de verlo de una forma integral. Sí, entonces, hablar de menstruación, hablar de menopausia, hablar desde la menarquia, o sea, cómo hablas de sexualidad con tus hijos, eso tiene que ver con sexualidad. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Hay comunidades que, por ejemplo, hablan de amor propio, otras que hablan de creencia, otras que hablan de empoderamiento femenino, entonces, les tocamos la puerta a esas comunidades y les decimos, estamos aquí para complementar lo que de repente, si de repente solamente esa persona se encarga de crear una comunidad en Instagram con frases o lo que fuera, o sea, de alguna forma MIA también les puede ayudar. Entonces, les explicamos, les comentamos nuestro propósito y yo siento que el propósito de MIA es algo que nos mueve muchísimo, ¿no? O sea, nuestro propósito es accesibilizar la asesoría sexual a las mujeres de toda América Latina y España. Estamos enfocados en habla hispana, todavía no en inglés, pero sumamente nos enfocamos en habla hispana porque sentimos que su mercado es atendido. En el idioma anglosajón hay más herramientas enfocadas en sexualidad, pero en Latinoamérica en habla hispana que tenemos audios eróticos, tenemos cursos también, pero los cursos me dicen ¿qué tengo? Y la pregunta es que no solamente las mujeres quieren saber qué tienen, sino cómo tratarlo, cómo lo soluciono. En la solución está lo más atractivo y en un audio erótico pues sí, pues sí, también hay un mercado enfocado en ello, pero por ejemplo ya, ok, escucho el audio, pero si yo tengo problemas, no sé, religiosos o sociales o lo que fuera, yo puedo escuchar el audio más erótico, puedo ver el video de masturbación o de lo que fuera más genial de la vida, pero si yo no estoy feliz con mi cuerpo o algo, no me va a funcionar. Entonces, muchas personas siempre quieren ir al curso de técnicas sexuales o lo que fuera. Yo les digo, o sea, tipo, si estás preparada para ello, pues genial, pero si no estás preparada todavía para eso, hay otras cosas que tenemos que trabajar, hay que trabajar en nuestras creencias, hay que trabajar en el amor hacia nuestro cuerpo, hacia el respeto hacia nuestro cuerpo, hacia nuestra propia voz, ¿no? De la comunicación, de hablar con nuestra pareja, de decirle qué me gusta, qué no me gusta, qué quiero, qué no quiero, qué le gusta también a esa persona, ¿sí? Entonces, no solamente es un yo, sino también es un ira y vuelta, es un dar y recibir. Entonces, pues así es como hacemos marketing. Por ahora, book wrapping. Qué maravilla. Bueno, yo te felicito nuevamente, me parece un proyecto increíble, espero que esto también pueda aportar para que muchas más mujeres puedan acceder. De hecho, ahí va dos cosas. Una, ¿con qué terminamos? Algo que yo no te haya preguntado que quieras tú aportar y entiendo que tú tenías algún descuento, alguna promoción para que la gente, las mujeres que nos están escuchando puedan ir y entrar a la plataforma. Pues uno, acabamos de lanzar ahora para el mes de la mujer, o sea, el día 8 lanzamos, así que este es un mes súper importante y queremos ampliar ese mes a este mes también de abril, así que, así como nosotros generamos con comunidades, pues tu comunidad podrá descargarse mía y acceder a un mes gratuito al Plan Premium. Así que a todas las mujeres que están aquí u hombres también que deseen obsequiarle esto, su esposa, su hermana, su madre, a quien quieran, a su mejor amiga o lo que fuera, o sus colaboradoras, pues pueden tocarnos la puerta, escribirnos a hola, arroba, mi a, con tres h, mi a se escribe con m-i-a-h, punto com, y o si no, buscarnos también en la página web www.mia, con tres h, punto com, y nada, y seguirnos en nuestras, en nuestras redes sociales que automáticamente nos pueden seguir por ahí, pues nada, y creo que de repente ahí te voy a dejar también el correo de contacto de Mía para que puedan verlo y cualquier cosa, pues que si quieren hablar con nosotros o conocen alguna comunidad de mujeres o sus empresas también quieren probar y ser parte del piloto de Mía, pues nosotros felices de conversar con ustedes. Qué bueno, qué maravilla, y bueno, con eso nos quedamos con el apoyar y empoderarnos entre comunidades de mujeres, de hombres también, por qué no, para poder llegar con ese conocimiento tan útil, como tú bien decías, no solo es el qué, sino el cómo, cómo puedo ir solucionando estas necesidades, estas problemáticas que pueden estar y que afectan en forma general el bienestar de las personas. Nuevamente, mi querida Yolana, mil gracias por tu tiempo, gracias por el proyecto Bendiciones, por eso espero que todo salga bien y bueno, es lo maravilloso, es que yo me emociono ver cómo la tecnología bien enfocada te ayuda a generar buenos ambientes, a mejorar el bienestar de las personas y bueno, con eso nos quedamos. Y gracias también, entonces Yolana, gracias también a la audiencia por escuchar el podcast en las diferentes plataformas, en Spotify, en Google Podcast, en iVoox, en iTunes, en el formato de video en YouTube. Si saben que este contenido va a servir para una mujer, para una persona que está necesitando de esto, pues compártanlo, es completamente gratuito, con esto difundimos que estos proyectos maravillosos, llenos de mucho propósito positivo, combinados con tecnología, combinados con emprendimiento, combinados con apoyar a la humanidad, pues lleguen a más personas. Y si este contenido te ha gustado y ya que nos estás también escuchando en los diferentes podcatchers, pues dejen sus valoraciones de cinco estrellas en el podcast para así poder llegar a mucha más gente. Así que nos vemos y nos escuchamos el día de mañana con otro episodio del podcast hablando de oportunidades de negocio B2B. Se les quiere mucho, un fuerte abrazo, nos vemos. Gracias Yolana. Chao, chao. Chao.